Hola. Las cosas se complicaron mucho en la serie Ezaret. Porque Afife cometió un gran error al secuestrar a Neva. El día de la boda de Orhan y Ira llegó muy tarde y otras cuestiones nos aburrían. Queremos que nuestra pareja se case lo antes posible. Aquellos que se unan a mí, denle me gusta a mi video y comenten. En el nuevo episodio, Orhan e Ira salvarán a Neva. Cuando Neva sea rescatada, acudirá inmediatamente a la policía y querrá dar una declaración. Neva le dirá a la policía que no tiene denuncias contra nadie y que no conoce a la persona que la secuestró. Porque Neva quería que la misma persona secuestrara a Ira. Neva no podía quejarse ni de Afife ni de Orhan para evitar que esto fuera descubierto. Lo que vemos en el tráiler es que la policía se lleva a Orhan para tomarle declaración. Después de este incidente, Sianhir y Neva tendrán miedo de Afife y Orhan. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Hasta luego.